¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 La fotosintesis toma su lugar en la parte verde de la planta, especialmente en las leves, en la presidencia de la vida. La fotosintesis puede ser sumida en la siguiente ecuación. La fotosintesis puede ser sumida, que tiene que 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 ser sumida. Carbondioxide plus water, chlorophyll, with lixo, glucose plus oxidative. ¿Qué es lo que equivale? Es decir, el equilibrio es el equilibrio. 6 carbon dioxide plus 6 molecules de agua que es el calorifico y es el energía light. Y es decir, glucosa y el carbón, 6 carbon 12 hydrogen 6 oxygen o no gain molecul o oxygen o oxygen 6 carbon H2O6 o glucose glucose o glucose o oxygen 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 La energía que es capturada es usada para convertir el carbono de carbono desde el aire y el agua, desde el suelo, en un simple gato, glucosa, que es oxígeno como un producto. La energía vuelve con el ácido bácarbado en el agua, que es cruzado de carbono por un agua, que es la cantidad de gas, que es la cantidad de gas y glucosa. y la oxígeno-biproductiva. La glucosa producida durante la photosynthesis es usada por las células de la planta para proporcionar la energía de la célula, la creación y la reproducción. La glucosa se produce en la photosynthesis y la creación y la creación y la creación. La energía que se produce en la respiración es usada para crear moléculas más pequeñas y para crear moléculas más grandes. La energía que se produce en la respiración se produce en la respiración y la creación y la creación y la creación. La energía que se produce en la respiración y la creación es una molécula más grande. La energía que se produce en la respiración y la creación. la fluidez en la creación y la creación. Se girar unions que se produce en las células unidos como fructose, o fructo sugar, y sucrose, a double-sugar unit, que se llama lavan-lavan, que se transporte a la planta, o low-transporto, en la tierra, en la tierra, en la tierra, en la tierra. Sugars, like glucose, are built up into more complex carbohydrates, like cellulose, to make new plant-cell wars. . Sugars with nutrients and other nutrients that the plant takes up from the soil are used to make amino acids. Sugars with nutrients and other nutrients that the plant takes up from the soil are used to make amino acids. These amino acids are then built up into protein. To act as enzymes and make up the cytoplasm of the cells. Sugary scoom may be built up into fats and oils. Sugars may be used to build up important large molecules, such as sugar. Calorophyll, using minerals such as magnesium taken up from the soil. . . Some glucose produced by photosynthesis is always compared to the entry, start and store. . This glucose is soluble and could affect the water balance within the plant. . 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 por todo el organismo. Concentración de los gobiernos y la concentración, pero el resto de los gobiernos es una solución. La solución es la solución, la solución es la solución. La solución es insolida. La solución es que no hay efecto en la solución. Pero el melanchol, Concentration of Solution. Estar con melanto. Tiene que tener un efecto en el agua y el balance de la planta. Estar con el agua y el agua y el agua. Estar con el agua y el agua y el agua. Estar es una molécula muy compacta. Por lo que se toma una molécula de glucosa. Cuando se necesita la planta. Estar es una molécula muy compacta. Estar es una molécula muy compacta. Estar es una molécula muy compacta. Lo que se debe generar en la molécula de glucosa. Levantamos la molécula muy bien. Si tiene el agua. Lo que hay en la molécula. Esa es una molécula. ¿Cuáles son los órganos principales de la planta de flower? Gracias por ver el video. 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 Gracias.